Hola, buenas a todos. La verdad que como ya conocía de antes la ciudad, la adaptación está siendo fácil y sencilla y nada, solo queda conocer más a los compañeros y ya manos a la obra, hacer lo mejor posible desde ya. Bueno, creo que aquí se daba tanto el contexto como ya conocía el club, la ciudad y todo y creo que deportivamente es donde más voy a crecer y además el estilo de juego del Racing creo que me viene muy bien y le voy a poder aportar mucho al equipo. Creo que soy un jugador que puedo aportar tanto defensivamente como ofensivamente pero especialmente destaco por el juego asociativo y por la visión del juego que creo que con la idea que tiene el míster pues pueden quejar muy bien y cuando vaya conociendo poco a poco a los compañeros pues seguramente que va a ir muy bien. Bueno, ya tenía referencias del club porque conocí a gente como Pablo Torre y es verdad que el tema de la familia pues al final también ha sido importante en la decisión y pues como he dicho antes creo que todo eso ha hecho que pueda estar aquí y creo que va a ser un jugador importante este año. Sí, bueno, él me llamó y me explicó la idea que tenía y el estilo de juego aunque ya lo había visto el año pasado de cuando vine aquí a jugar y pues la verdad que me convenció y pues tomé la decisión de venir aquí. Sí, en el doble pivote es donde creo que más puedo aportar y ahí es donde me siento realmente cómodo, sí.